Antes de comenzar el video quiero mandar un saludo a Miguel Matos que trabaja en la Vinca, que es en Minca si no me equivoco, es la parte de los pollos que vio a mi papá y a mi mamá ahí comprando y les dijo, oye ustedes han hecho las menas, somos sus papás y su hermano y, bueno, Miguel Matos y su hermano ven los videos, así que les mando un gran abrazo ahorita mi papá me acaba de llamar contándome la historia y me pareció muy gracioso así de gracias por tanto amor y tanto cariño y nada, comencemos el video del día de hoy buenos días a todos, me acabo de despertar y todo el mundo me ha mensajeado ahorita que estaba apareciendo en tele que onda, casi me caigo me acabo de despertar ahorita, es como que me gusta y digo, que esto es lo que me entrevisto Manuela, el vlog de ayer antes de ayer, se supone que aparecí de verdad muchas gracias a Manuela por entrevistarme del vlog antepasado mis amigos son una mierda, miren estas fotos pepasa jajaja dios, que churro, alguien deténgala llame a la policía los churros que es este hombre dios, este es lo malo en serio, en serio, me tengo que esforzar para darme más guapo pero la televisión nunca ayuda bueno, son como las 4 de la tarde y estos amigos nos cancelaron así que, le damos una cita fio y yo si que estas haciendo creo que te gusta el poco vamos a ir al barranco ahorita y vamos a irnos a todos los lugares el día estaba muy interesante de la nada como que se apagó y vuelca el sol porque ahora hace frío bastante frío pero me gustan los días fríos a mi también, a mi me encantan los días fríos a ustedes que les gusta lo caliente o lo caliente o lo caliente y dicho sea de paso, tu polera es super sexy ah, por atrás que has visto que tengo un aparazón si, 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 si eso no lo había visto, Lucina en serio, solamente era verde y tenía los ojitos de Anatello ah, pero tiene los ojos y me cubre hasta los ojos si, si, si a ver, mandale te faltan tus armas ¿ves? ah, tiene huequitos brother me asustaste y nuestro pata que tenía el carro de Mazma lo cambió por un Kia que onda íbamos a ir al lugar donde teníamos que ir pero paramos por este lugar de acá porque ustedes saben que Barranco está llena de ferias así que vamos a ver si compramos algo mi compañero traigo mochila si vamos a comprar algo ya veremos qué hacer bueno, también estamos acá aprovechando a comprar un vestido a Fío porque Fío y yo nos vamos a un matrimonio ¿cuándo es el matrimonio? el próximo mes, no? si, el próximo mes a fines de mes y quiero vestirme como pin-up vamos a seguir como la-la-la así que tengo que bajar de peso ¿cómo se llama? Ryan Osley Ryan Gosling la verdad vamos a ser Gordyland Gordyland chola brava mi chola brava es una opción pero si pudiéramos entrarlo en el epa te juro que te lo adoptaría pero no podemos va a ser grandecito si, va a ser bien grande lo único que me jode la feria de Barranco voy a comprar plata si ah, vas a comprar ahorita es que hay cosas que me parecen chéve mira, perfecto hola ¿vos tenés una foto contigo? claro que no, mentira que no lo que decía es que siempre se dan estas cosas así ¿cómo se llama? ¿cómo se llama todo esto? ferias ferias, solamente tienen ropa para mujeres así en grandes cantidades de hombres bien poco bien poco la comida me distrae son de Sailor Moon son de Sailor Moon a ver que las he visto bolasas yo quería que fueras a mi clase ¿por qué? porque si ven mis videos en tu clase en tu clase ven mis videos en tu clase ven mis videos en los videos en los diplomados viendo viendo mis videos ese feeling ¿diplomados de qué es? de marketing digital marketing digital una amiga amiga lo dicta y le dice a los chicos que me hagan mis videos no sé por qué que los ven así que gracias yo me tomé una foto y te perseguí en Perú muda ya sé quién eres es la única persona que se tomó conmigo la foto en Perú muda la única persona o sea te sigo conmigo muy bien chola deseamos seguirme eso yo también eso qué chévere el pueblo de la Feria y Mercena me muero después de dos años ¿ahí estás saliendo? sí qué le hago el ojo ahí está el thumbnail ya encontramos el vestido de Lu pagado con tajita risa ¿por qué siempre me dices Lu? perdón perdón te estoy quedando toda te estoy quedando toda oye pero está chévere ese vestido estamos chicas de allá super bellas que están ahí a no ser nada de Stoker esa chica de allá conmigo tiene una historia ahorita nos acabamos de ver sonreímos y nos quedamos hablando y no sabíamos quiénes éramos y fue hermoso algún día las conoceré bien no mentira ahorita vamos Cholo hey ¿cómo estamos? ¿está bien? no fue todo claro la diferencia de las canon es una buena no es una pequeña es una rebelde sí pero con unas 50 fijos está bien bien Cholo no sé cómo se llama esa banda pero suena muy paja ahhh por la plata y por la fama la misma fama es tu padre es corrupta la asesina la cantuna barrios altos el grupo colina por tu paso en el comercio 500 días tu trabajo sin proyectos que tal conciencia ¿cómo? ah pero te veo a ti me veo a mí veo la cámara claro no puedes pasar calentática creo que al revés sí creo que al revés es en esta canción que se llama no has cambiado pelota ya ustedes yo jajaja hola ¿qué tal? esta chica solamente me agregó a Facebook le agregó porque es bonita la acepté nada más sorry chicos si alguien está con uno de ustedes pero te acepté nada más porque eres bonita y resulta de ser muy buena onda sí vamos a tocar sigan a Cactus Banda en Facebook Cactus Banda si por favor si les gusta la música compártanla perfecto quería sorprenderla esta es la foto que quieres? sí o sea me gusta conducir con gente de Lima y me saluda y ver el vlog pero cuando hay gente de otros departamentos me gusta entrevistarlos Cholo eres de Pisco soy de Pisco en realidad nací en Chincha pero vivo en Pisco qué bien hermano soy un fan tuyo ¿verdad? sí qué bien gracias por ver los videos hermano venganlo Maxi un abrazo se van a dar cuenta como es Giorgio en verdad no jajaja escucha me acordó todo el tiempo no 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 voy a poner Quax bueno imagínese lo que dijo Quax Giorgio con esta cosa es como un sostén es como un vestido es un vestido bro que paja no Giorgio 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 si hubieras estado con nosotros te hubiera comprado un Pusheen como el que compré a Fio pero no este parque es hermoso me encanta me encanta me encanta ya porque mi santo es el ojo de mayo yo no quiero mi santo te vas a poner ah vas a celebrar tu santo en Opíparo para que lo conozco ¿cómo te llamas? bruno bruno va fue iba llega siempre a Opíparo Chorrillos y te fui a visitar al a coca cola para el santo de mijito y hicimos un saludo porque cumplió un año si me acuerdo estaba sin pelo si 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 se come la salsa sola osea la cremita es como que que buena que el adajo es muy buena oye como se llama este lugar esta maldito bruno somos dos tiendas es Puna y Plantique Puna se encarga de todo este sector que es este diseño de interior ropa moda arte en realidad y Plantique donde trabaja pollo todo lo que es plantas genial ah esta muy guapo todo esto que genial me refiero gillame esto que me lo mando como gillando el posto de mi casa es por el tema 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 mmm eso si me gusta tu vas a dar rosada en la limón y en la servieta acá tu quieres cogerla ya cogerla yo odio Ya terminamos de comer, estuvo bien dico Vaya bebe Hoy ha sido tu día de engreguimiento Con puchín, cafecito Bien bonito este lugar Chao, gracias Vamos a comprar, vamos a ir a un Esto de K-Pop Sí, Luciana, vamos a ir Internacionales No, no es Internacionales, es acá en la Plaza Barraco Ya, 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 ya Vamos, quiero hacer unas tomas Qué lindo eres, churroso Sí, estás muy churroso Estás hablando a ti mismo, güey Ni cagando yo Hey, ¿cómo estamos? Ahí está una banda, ahorita están practicando su coreografía Chicos, destruyanla Eso, ahí Bueno, no está muy bien eso Hey, ¿cómo estamos? Este es un concurso de baile de K-Pop Por favor, baila como bailaste Tengo un restaurante Wow, ya pues, Giorgio, baila como la K-Pop Mira, eso Eh, eh, eh Este fácil es el mejor momento del canal Nunca viste mi vida ¿Cuántos años te conozco? 20 años? 20 y algo años Nunca viste a Giorgio bailar así Bien ¡Bravo! 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 Un oso de las cruzadas Ahora, corre, corre, corre Abrazalo, abrazalo Abrazalo, abrazalo Bueno, ese fue el abrazo más rápido de la historia Por eso chicos No tomen alcohol Me consuman drogas ¡Bravo! ¿Qué pasó? O sea, tenés un abrazo de 27 años Estamos con 14 Acá hay chicas sexys también, ah Está bien kawaii esto, me gusta, me gusta Bueno, ha sido un día divertido Y tengo que decir la verdad Ah, fuck, desfocado ¿Estoy desfocado? Sí Amo Barranco Es uno de mis lugares favoritos de todo Lima Es bien chévere Si tenés la posibilidad y nunca venido Vengan acá a Barranco Se van a divertir Y más de noche De noche mucho más cosas más bajas Y mi nariz sigue roja Esta ciudad se transformó en Pío, Yo y Puyín Y nada, hemos venido de nuevo acá A la primera cosa de Barranco Ah, están mis amigas, hola de nuevo ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien De nuevo nos encontramos ¿Pueden explicar a la gente que está viendo este video Qué pasó entre nosotros tres? No sé Fue un día, uh, te lo juro Porque nos quedamos mirando así como... 20 segundos Así como que... Te conozco Y nos reímos ¡Hola! Claro, como que ¡eh, hola! ¿Nos conocemos? No, no nos conocemos en ningún lado Pero bueno chicas ¿Nos conocemos? Si En algún momento contigo No lo veo No sé si te sigo en Instagram Puede ser por ahí Perfecto Creo que es... ¿Cómo? Vamos a ver Y al final, sí nos conocíamos por ahí Así que... Nada, interesante Tengo nuevas amigas Y... Son bien bonitas Y por allá hay una banda que está tocando Así que en un ratito voy a ponchar eso Para que lo vean Va a estar bien interesante Bueno, no sé si ustedes han visto que a veces hay galletitas de la suerte, ¿eh? No tengo hambre No tengo hambre ¡Eh, eh, eh! ¿Quieren galletitas? ¡Si! ¡Galletita! ¡Eh! A ver La galletita dice Enfrétate con calma a la peor emergencia ¿Otra vez? ¿De nuevo? ¿Ya pueden projecerse una vez? Oye, tengo una foto contigo, ¿verdad? Si, me pides una foto así Ya, eso Te cambio foto por papa Así como la madre que viene y le toma fotos a su hijito Ese soy yo ¡Ay! Ella ma Estas bebé ¿No está apareciendo el vlog todo el día? ¿Cómo has estado bebé? ¿Qué has hecho en el día? ¿Qué cosas excitantes has hecho un regateador que está guiando a un millón de suscriptores? ¡Fuera! 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 Nada más ¡Eso nomás tengo opinar sobre el tema! Increíble, ah Facil una opinión que puede ganar un premio Pulitzer Fíñol Hemos hecho algo increíble Aparte de comprar el Puyin, nos hemos comprado Transición chevere Ahí está Sexy nuestro polo Servido bien macho y el suyo bien femenino Ahí está Me voy a encerrar en mi cuarto Está celoso cuando dices este polo A veces siento que no pertenezco a esta casa Hasta acá el dolor del día de hoy Hoy estoy cerrando la noche con un fifita Porque en serio Bueno, metí un gol Pero bueno, FIFA, FIFA Estoy solo en casa esta noche Así que voy a jugar FIFA porque mañana domingo O ustedes que lo están viendo hoy que es domingo Va a haber una fiesta Porque el lunes es día de trabajo Así que el día de trabajo no se trabaja El lunes me voy a hacer mi tatuaje Ese debe estar bien paja Porque es toda el brazo Toda la parte de acá de brazo Que así tengo que me la quiero tatuar Y bueno, nos vemos el día de mañana Espero que hayan tenido un excelente día Y si no lo han tenido Espero habrán regalado alguna pequeña sonrisa Alrededor de este video Ya saben, suscríbanse acá abajo En la caja que dice suscribirse Le hacen click Y todos mis videos le van a llegar a las 7 de la noche Y también, si al costado de suscribirse Hay una campanita y le haces click Y verificas O sea, que te mande como un pin, pin, pin Ahí vino el video Mucho mejor Pero ya sabes, tampoco no te olvides Darle like Y darle su like acá abajo Así que nada Yo me alimento de likes Así que por favor Ayúdenme con eso Nos vemos el día de mañana Y ya saben Como siempre Sean felices Chao Puig ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.